Doctor Jaime, el presidente Humala dijo ayer en el evento del lanzamiento de 5 puntos importantes según él, claro, que se cumpliese en todo lo que se dice sería excelente pero lamentablemente muchas veces solamente queda en teoría y reiteramos siempre dijo ayer, propuso que la Policía Nacional elabore un mapa de accidentes para que haya ambulancias cerca de los puntos críticos y puedan atenderse con rapidez a la gente que sufra percances también recomendó efectuar operativos en los días festivos cuando los jóvenes salen a celebrar como parte de sus actividades sociales eso es un punto que él mencionó el día de ayer pero antes probablemente en el uso de la palabra el tema es acá, ¿recién van a elaborar un mapa? porque estamos viendo recién que todo lo dice a la potencia exigente de tránsito creo que ya reitero, nosotros ya lo tenemos ya identificado prácticamente en la zona porque todas las semanas Región La Libertad y Junio todas las semanas hay exigente de tránsito efectivamente Vitorino, bueno, al parecer estamos halagados los integrantes del programa por las vidas del Perú porque el Presidente de la República está escuchando nuestro programa porque nosotros, ¿qué hemos venido reclamando, estimados regalientes? hemos venido reclamando educación vial hemos venido reclamando políticas de Estado regionales, ediles, nacionales ahora el Presidente de la República responde pero lamentablemente sigue mal asesorado porque aquí me acompaña un experimentado dirigente y además chofer la policía tiene mapas de accidentes de tránsito en cada distrito hay departamentos de policía de tránsito en todas las delegaciones policiales la policía de tránsito sabe en cada distrito las zonas rojas en materia de tránsito y también la policía de asalto en las zonas rojas donde incide mayor la delincuencia entonces, aquí me parece que falta una planificación seria esto ha sido un buen chispazo del Presidente hay que reconocerlo de una u otra manera, puesto el dedo en la llaga y eso es lo que se debe hacer los que hemos viajado por todo el Perú sabemos que hay un déficit de infraestructura, lo hemos visto pistas angostas en zonas donde hay alta referencia de tránsito nos faltan pistas aéreas, nos faltan pistas subterráneas nos faltan pistas colaterales, nos faltan pistas alternas y además, el factor humano hay camiones que van con una paciencia del San Pachochón en una vía rápida y no le interesa nada lo que diga la gente a veces el chofer de una empresa de ómnibus de un ómnibus interprovincial que trabaja con la hora tiene que pasar, a veces sortear a los animales, sortear a los camiones pachochones porque nos falta más infraestructura y control policía de carreteras encontramos muy poco por eso es que no solamente hay accidentes sino también Vitorino Fernández ha dado cuenta de cantidad de asaltos en diferentes carreteras del país esto para dar un primer brochazo a mi tema de Vitorino Fernández así es, también entre otras cosas él propuso que las municipalidades dispongan y habiliten parques temáticos sobre las reglas de seguridad vial para que los niños puedan aprender y generen mayor conciencia cívica este tema nosotros hemos podido tocar como también lo vimos en programas anteriores diciendo que las municipalidades gobierno central, policía ministerio de educación se unan de una vez por todas y a trabajar con los niños en los colegios implementando cursos específicamente un terrorismo a la calzada dijo también, también hizo un énfasis cambiemos de actitud siempre estamos nosotros remarcando el cambio de actitud y acá el cambio de actitud va a partir pues de todo el mundo acá los conductores, de los malos conductores realmente porque hay malos conductores y yo creo que no me voy a dejar mentir acá usted como transportista en el tema hay personas irresponsables por ejemplo entonces aquí las autoridades el poder judicial en este campo se llama también la atención que muchos de ellos no pasa nada ebrios cruzan la luz, se arrojan el semáforo atropellan a alguien pero poco o nada los señores están pagando las culpas como tal están en las calles ahí ya nomás hemos visto en cada suceso que ustedes han visto la ex Miss Perú el accidente que ocasionó acá en la vía presa correcto la constitución, el triple choque la constitución determina claramente el doctor que la igualdad de derechos y deberes es igual para todos pero se dio en este caso que realmente aconteció el hecho fue llevar a la comisaría de Surquillo pero sin embargo ella vino a los familiares le llegó a otro carro particular y que se dio no sabe si pasó o no y entregó el DNI de su señora madre la chica, la artista oiga, ¿qué falta de respeto es esta? y me parece que ahí el presidente de la república está poniendo incidencia en todas estas jugarretas donde cada quien hace lo que se le da la gana y que también en culpa es porque la policía no quiere apretar el callo cuando ve a alguien empoderado o cuando ve a alguien que está vinculado a la prensa no quiere apretar el callo pero si es este Cholo William si es este Wilfredo Mamani ah no, lo ahorca no pues, aquí me parece que el presidente de la república está dando un mensaje muy elegante pero muy claro y muy fuerte para que ya pues las cosas se arreglen el programa por la vida del Perú está rindiendo sus frutos pues porque no es posible que el presidente de la república tenga que llamar la atención cuando los presidentes regionales por un lado los alcaldes por otro lado deben hacer su labor que acaba de denunciar el día de hoy el señor Raúl Raúl en Canal N acaba de denunciar que la alcaldesa de Lima Susana Villarán sigue cometiendo actos de corrupción acaba de otorgar 10 líneas de combi 10 líneas de combi y en dos años consecutivos cada 28 de julio anterior en dos veces ha dicho ni una ruta más de combi sin embargo ¿qué ha dicho? ha dicho cero corrupción no vamos a todos manos limpias sin embargo 10 rutas de combi y está en el diario El Peruano entonces ¿qué pasa acá? el billete prima los grupos de poder prima el PPC ¿qué está haciendo? el PPC está criticando está dejando que la corrupción continúe ¿y qué? ¿de repente le estará llegando alguna alita de Tucán por ahí? oiga acá hay que averiguar el presidente ya puso el DR en la llaga y creo que por la vía del Perú debe continuar esa ruta de señalar señalar estas incorrupciones verdaderamente esa es esa noticia vamos a vamos al seguimiento vamos a conversar con ellos porque eso realmente no puede pasar definitivamente mientras los propietarios que buscan propietarios estoy hablando no empresarios porque muchos son empresarios solamente forman una empresa en papel pero no tienen ni un vehículo en su propia empresa nunca manejado ni caro este juguete exacto entonces la promesa si bien es cierto no me voy a dejar mentir de acá de un presidente de la asociación de taxi colectivo el señor José Zarate que está en este momento con nosotros es que el ofrecimiento de ella fue tajantemente que va a facilitar va a trabajar conjuntamente con los propietarios no con empresas gracias gracias gracias